¡Hey! ¿Qué más cracks? Soy Serasen Getsu, bienvenidos otro día más a Nanaxe no Taitai Grand Cross. Amigos, el día de hoy vamos a ver si vale o no la pena maxear o mejorar, evolucionar, mejor dicho, a la etapa ultra las cartas super raras que vamos obteniendo mediante el modo historia. La gran ventaja que tienen estas unidades es que son adquiribles de manera gratuita, las obtenemos por defecto a medida que el juego se va desarrollando, así que eso ya es un punto a favor de estas unidades. Ahora, para evolucionar lo primero que debemos hacer es hacer clic en la pestaña de héroes que está situada abajo en el centro. Una vez estemos acá, seleccionamos la unidad que queremos evolucionar, en este caso vamos a escoger a Van. Algo muy importante, la unidad debe estar en el máximo de su nivel antes de poder llevarla a la siguiente faceta. En el caso de Van, super rare es nivel 40. Ahora, debemos tener los requisitos, los ítems que están situados en la parte inferior para poder evolucionar. Y estos ítems los obtenemos a través de las misiones que se van desarrollando en el juego y también en el fuente de sobras. Ahora, una vez que cumplimos estos requisitos, pásalo lo que sucede a continuación. Sin duda alguna, una buena cinemática a mi parecer personal. Genial. Ahora, nuestra unidad ya ha sido maxiada, ha sido evolucionada, mejor dicho. Y como pueden ver, su nivel se restablece y se vuelve nivel 1 nuevamente. Eso significa que debemos volver a subirle el nivel, pero, pero, ojo. Al hacer esto, simplemente restablecemos el nivel, pero sus fortalezas, sus puntos de ataque, salud, todas sus habilidades se mantienen igual. Esto simplemente es un control para reiniciar el nivel, pero todo el personaje se mantiene con la misma fortaleza que tenía antes de evolucionar. Por consiguiente, nos permite que al llevarlo al siguiente nivel máximo, su fuerza sea incluso aún mayor que la anterior. Y una vez que esté evolucionado, ya queda de parte de nosotros si utilizamos nuestros recursos para subirle rápido el nivel, o simplemente lo vamos subiendo a medida que vamos utilizando el personaje para los combates. Ya queda de parte de cada quien en lo personal. Aquí subiré un poco su nivel para aprovechar al máximo esta evolución y que el personaje se vuelva mucho más poderoso de manera rápida. Lo mismo podemos hacer con todos los personajes que ya estén en su nivel máximo. Lo único que necesitamos es siempre reunir los recursos necesarios para poder evolucionarlo. Y así de sencillo, chicos, se evolucionan a los personajes. Ahora, quizás algunos de ustedes se preguntan, ¿cómo guían tres consigo esos libros que se requieren? Bueno, hay varias formas de hacerlo, chicos. Les explicaré a continuación dos de los pasos más sencillos para poder obtenerlos. Y como siempre, lo más importante es ir al fuerte Sogre. Porque en la mazmorra de este fuerte es que vamos a obtener los preciados gremorios que nos sirven para evolucionar a nuestros personajes. Deben entrar en la mazmorra correspondiente, en esta casa la de gremorios de puntos de velocidad. Y allí deben realizar las quests para ir avanzando en la mazmorra e ir adquiriendo estos gremorios. A medida que vamos avanzando en la mazmorra, el premio del gremorio que vamos a ir adquiriendo va subiendo de nivel. Porque llegará el momento donde se requieran ciertos gremorios de cierto nivel para poder evolucionar al personaje. Pero también deben tener en cuenta que a medida que avanzan en la mazmorra, la dificultad de la misma irá subiendo. Por consiguiente, deben asegurarse de que su personaje se encuentre en el nivel adecuado para poder pasar esta mazmorra sin ningún tipo de dificultad. Así que chicos, es hora de elevar a sus personajes si ya han superado la mayoría de las misiones de la mazmorra. Ahora, el siguiente método para obtener los gremorios es el intercambio. Si ya desarrollaron el modo historia y tienen a King en la taberna, pueden ir a hablar con él o hacer clic directamente en el item de intercambiar. Porque esta misión ya debieron, en este nivel del juego, ya deberán saber cuál es el tutorial de cómo se hacen los intercambios. Pero se lo explicaré brevemente. Ustedes simplemente tienen que escoger uno de los ítems que quieren obtener y qué ítem van a dar a cambio. Escogen primeramente el ítem que van a dar a cambio. Disculpen, lo dije al revés. Y luego pueden intercambiar ese ítem por otro de mayor nivel o de menor nivel. Y en todo caso les van a dar un objeto. Si tienen un gremorio, por ejemplo, de nivel 3, de 3 estrellas, pueden intercambiarlo por varios de estrellas menores. O pueden dar varios gremorios de 3 estrellas por uno de rareza superior. Entonces, es cuestión de que vayan buscando el gremorio que necesitan. Si necesitan de 1, 2, 3 estrellas para evolucionar su personaje o más. Simplemente hacen el intercambio para obtener el objeto. Incluso pueden intercambiar un gremorio de fortaleza por uno de velocidad o uno de salud. Como también pueden intercambiarlo por uno de la misma fortaleza, pero de diversos niveles. Entonces, ya con esto ya saben exactamente cómo se tiene que realizar. Y si tienen un gremorio de una especificación, pueden cambiarlo por uno de otra especificación. Es decir, lo de fortaleza por velocidad o por salud. Y igualmente, alguno de esos de salud por varios de salud o por uno de mayor rareza. De salud, de mayor nivel de estrellas, por decirlo así. Entonces, ya saben chicos, este es uno de los métodos más sencillos para poder obtener esos gremorios. Así que si en la fortaleza de Solgret obtuvieron gremorio que no les acorde para el personaje que necesitan. Simplemente lo pueden intercambiar y de esa manera ya pueden evolucionar a su personaje. Ahora, como pudieron ver acá, vamos a hacer lo mismo. Pero en esta ocasión vamos a utilizar al Capitán Meliodas. Sin duda alguna me encanta cada vez que veo esta cinemática. Porque cuenta parte de la historia del personaje. Y en este caso, evidentemente, el que quería proteger era a Elizabeth. Que bueno, ya saben si han visto el ánimo del manga de la Naxunota y saben que es lo que pasa constantemente con ella. Y así ya tenemos a nuestro querido Meliodas en Rareza Super Rare. Y la próxima a obtener es la Ultra Rare. Entonces amigos, con eso ya aclaramos la duda de cómo evolucionar a los personajes. Ahora, la principal interrogante. ¿Vale la pena evolucionar a los personajes, gastar recursos, evolucionar a los personajes que vamos obteniendo en el modo historia? Pues a título personal considero que sí. Porque son personajes que tenemos de manera fácil y que tenemos acceso a ello inmediato. Y fortalecerlos nos va a ayudar a seguir avanzando en el juego. Seguir cumpliendo las misiones. Y poder obtener otros personajes de mayor fortaleza. Porque no les voy a decir que estos son los mejores personajes del juego o que es falso. Pero sí vamos a requerir de ellos y tenerlo en la mejor forma posible, en el mejor estado posible. Nos va a ser de mucha ayuda a medida que nos vamos desarrollando en todo el juego. Así que chicos, sin duda alguna, no teman gastar recursos para evolucionarlo. Porque es una opción bastante sabia. Entonces con esto, crack, ya no queda nada más que decir. Espero que si les gustó y les sirvió este video, dejen su poderoso like. Me hagan saber su opinión en la caja de comentarios. Siempre estoy al pendiente de ello y respondo a todos los comentarios que dejen. Y nos vemos como siempre en un próximo video, amigo. ¡Hasta luego, cracks! El niño gamer imitándome. Like por eso.